muy buenas en youtube como están estamos en un nuevo vídeo para el canal y bueno en el vídeo de hoy los voy a mostrar cómo conseguir dos uvc que van a formar en total son cuatro y los cuatro van a formar este conjunto de acá tenemos actualmente tenemos para desbloquear el casco y las espadas después una vez a ver creo que mañana viene la capa y la y los hombros entonces que tienen que hacer para esto de acá el boy night sport tienen que abrir 79 pets legendarias y a 79 pets legendarias hacer 10 mascotas doradas que se hacen acá lo dice mascotas de oro en el primer mundo y jugar por dos horas y para este de acá necesitan derrotar al buff noob boss que es este de acá en el primer mundo necesitan ser al toy boss que es el toy de juguete el boss de juguete después de la nieve creo que es si no me equivoco y jugar por dos horas así que bueno les deseo suerte con eso yo voy a estar intentando conseguir las espadas que combinan bastante bien con mi avatar y bueno nos vemos en el próximo vídeo adiós